Desde el municipio Cruzameroa Costa hasta la inspectoría del trabajo se trasladaron los trabajadores y trabajadoras de la empresa privada Agroindustrial Proeba para exigir se le cumplan sus derechos laborales. Hoy estamos acá en compañía, esto que ven acá todos son trabajadores de la empresa Agroindustrial Proeba en Chacopata que hemos decidido hacer presencia en estas instalaciones en función de que llevan más de 5 meses paralizados, que se les suspendieron sus salarios y sus beneficios por reclamar de una empresa que estaba contaminando el ambiente y con condiciones inseguras que pusieron en riesgo la salud de los trabajadores de esa planta. Y de la comunidad general, hay un trabajador que incluso está lesionado. Vinimos acá al Ministerio del Trabajo y nos dijeron, señores, tienen que pronunciarse las instituciones especializadas. Se pronunció en el Pavi, Isacel, se pronunció en el Sada, Sanidad, todos los entes gubernamentales habido y por haber hicieron presencia. Incluso tenemos la decisión del Tribunal Laboral donde falla en contra de la empresa y a favor de los trabajadores. Simplemente queremos que nos paguen porque ya estamos cansados de que todos nosotros no tenemos para llevar a la casa, de que ellos tengan en su casa todas sus comodidades. Mientras que nosotros estamos durmiendo con el hambre, estamos jugando con todos nosotros y eso no puede ser así. La plata de tratamiento que es la principal. Mientras que no sea adecuada, no podemos trabajar así. Los sueldos caídos. Si tenemos cinco meses que no cobramos ni medio. Mientras que los dueños de esa empresa ya están gozando de sus reales. Y nosotros por el suelo. Aquí apelamos al Presidente de la República que es un obrero como nosotros. Señor Presidente Maduro, solamente en usted confiamos. Ayúdenlo que sea justicia acá en esta institución. Porque lo contrario, estaríamos castigando injustamente a la víctima y estarían favoreciendo al culpable. Porque el culpable tiene todos los privilegios, todos los créditos por el Estado para que siga generando riqueza a costa de explotación, a costa del sufrimiento del pueblo de Chacopata.